¿Por qué salen los dientes torcidos? Los dientes torcidos... ¿Por qué salen los dientes torcidos? Los dientes torcidos... Otra vez. ¿Por qué salen los dientes torcidos? Encontrar que los dientes salen torcidos es muy frecuente en nuestra población. Y hay varias razones por las cuales los dientes no salen torcidos. En términos odontológicos lo conocemos como apiñamiento. El apiñamiento es la diferencia que hay entre el tamaño de los dientes y el tamaño del maxilar. Es decir, o tenemos dientes muy grandes con maxilares muy pequeños o hay un crecimiento insuficiente del maxilar. Las causas para que los dientes salgan torcidos o los dientes se nos tuercan son las siguientes. Como primera causa tenemos las razones genéticas. Es muy común encontrar que si los padres tienen los dientes torcidos, los hijos además van a tener los dientes torcidos. Y esta razón es porque el tamaño del maxilar generalmente se hereda. La otra razón es las pérdidas prematuras de los dientes vestidos o dientes de leche. Es muy común que los padres no les cuiden los dientes de leche a los niños porque consideran que estos dientes o bien no duelen o se van a caer y van a ser reemplazados por unos dientes permanentes. Al no cuidar esos dientes de leche ocurre que el diente se cae más rápido o hay que extraerlo porque se daña y al extraerlo se pierde la guía de erupción por donde va a bajar el diente definitivo. Al perderse esta guía el diente definitivo queda perdido y no sabe por donde va a erupcionar. O también puede ocurrir que la pérdida prematura del diente vestido genere que los demás dientes migren, se cierra el espacio y ya el diente definitivo cuando sale no tiene espacio para salir. Esta es la causa de las pérdidas prematuras. Esta otra causa que es la causa de los hábitos. Los hábitos generalmente como son chuparse el dedo, morder objetos, chuparse o morderse el labio inferior o respirar por la boca hacen que el maxilar se deforme y los dientes resuerzan. Y como última causa tenemos los dientes supernumerarios. Hay ciertas patologías o síndromes que generan que se formen más dientes de los que debemos tener. Y estos dientes al empezar a salir pues nos tuercen los dientes que ya tenemos o los mismos supernumerarios salen torcidos. La alineación de los dientes es muy importante. Es muy importante eliminar este apeñamiento ya que si eliminamos el apeñamiento va a ser más fácil el aseo evitando caries y enfermedad periodontal. Además de que mejoramos nuestro nivel de autoestima. Bueno, este video es muy importante. Revísenlo bien, compártanlo porque seguramente a muchas personas les va a interesar. Recuerda suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún video. Y les recomiendo todos los temas que quieran que tratamos ya que estamos poniéndolos en lista para tratarlos. Recuerda darnos like y suscribirte. Hasta la próxima.